Hola, yo soy Cami. Como ya saben, yo y mi hermano vamos a participar en la Robocom Challenge 2017 en Beijing, en la sección de WRO. Hace dos días abrimos nuestra campaña en donadora, llamada Juntos Vamos a China, gracias a los familiares, amigos y personas que se están sumando a nuestro proyecto. Quiero que sepan que ustedes también se pueden sumar. Se puede donar desde 100 pesos para adelante. El día de hoy les voy a enseñar cómo donar desde su teléfono. Es muy fácil. En el video de aquí o en el de ahorita hay un link arriba, le haces clic ahí y te va a llevar a la página de donadora. Ya en la página de donadora puedes ver nuestro proyecto y saber de qué se trata. Le das clic en donar. Ya ahí puedes escoger el monto con el que nos puedes ayudar. Le das en continuar. Ahora, entrar con Facebook. Le das continuar. Aquí te va a dar las formas de pago. Puede ser en receta de crédito, montos en efectivo en OXXO, 7-Eleven. También puedes usar Paypal. En este caso vamos a pagar con efectivo. Cuando le das clic en pagar con efectivo. Nombre del titular, en este caso Bruno Luna. Enviar información por mensaje. Pagar en 7-Eleven. OXXO, Extra, Coppel, Banamex, Electra, Satander, Banorte, Imbursa, entre otros. En este caso le vamos a dar en OXXO. Ficha de pago. Esperamos unos minutos. Gracias por tu pago. Gracias. Gracias. Gracias.